buenos días buenos días mis amores bendiciones cómo están espero que se encuentren todas muy bien en este hermoso día que el señor nos ha regalado por aquí es día sábado así que espero que estén teniendo un excelente sábado o el día que usted vaya a ver a ver este vídeo como le y entonces vamos de salida mis amores para un compartir familiar y yo le había dicho a la familia de misa el entonces vamos a compartir un poco de la palabra y vamos a compartir un poco de familia así que ya nos vamos el año está listo todavía me atrás en la cámara bailando en mi celular entonces nada mis amores me la voy a llevar conmigo ya tengo todo listo para allá entonces ya nos vamos si ven regalo ignórenlo por ahí así que ahora Hola, hola, hola Diga hola, Marisa Hola, Micha Hola, y hola, Maya A esa le cogió un sueño, muchachos A esa le iba jugando como un loco Acuérdate que no vamos a parar Esa es la dueña de la casa que piropean tanto siempre A Marisa Que siempre le dicen que está bonita la casa Cuando yo le enseño ¿De cuánto? Hola ¿Cómo se lo pone? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dígas Dígas Dame llamarle a Dame llamarle a ver a loco Dame llamarle a ver a loco ¿Cómo te llamas? Dame llamarle a ver a loco ¿Cómo te llamas? Dame llamarle a ver a loco 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 Yes Yes I'm an emotional mess Yes but you wouldn't want me any less Yes Because you know how wild it could get To love and emotionalness De que nosotros podamos agradecer Ese amor y esa compasión Que Dios tiene por cada uno de nosotros Señor que amamos, Señor que amamos Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que hay en cama y que nunca jamás te dejará Aleluya Yo no sé lo que están suministrando De los que están en el mundo Yo no sé lo que se están suministrando De los que están brindando el hombre Yo no sé quién se está suministrando De lo que hay hoy en el mundo Y lo que brinda el mundo Pero déjame decirte Que la sed será saciada momentáneamente La sed será saciada momentáneamente Bendito sea el nombre de Jesús Porque eso que ofrece el mundo Bendito sea Dios Aleluya No puede llevarte a la vida eterna Aleluya Lo que el mundo te ofrece Bendito sea el nombre de Jesús Tiene fecha de caducación Se termina Bendito sea el nombre de Jesús Se vence Ay, 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 ay Yo no sé si estoy hablando con alguien En esta mañana Lo que el mundo te ofrece Tiene una fecha de vencimiento Pero lo que Dios te ofrece Aleluya Este eterno Este eterno No va a terminar Bendito sea el nombre de Jesús No tendrás sed jamás Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yocha cumplió el día 12 y Elías cumplió el día 27, pero mi suegra quiso hacerle una pequeña fiestecita, así que las dejaré con algunos clips que estuve grabando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.